Este miércoles será decisivo en el caso obstrucción a la justicia que procesa penalmente al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dos vocales y 11 exfuncionarios que estuvieron detrás de la destitución del juez nacional Walter Macías entre mayo y agosto del año pasado. A las ocho y media de la mañana rendirán su testimonio anticipado tres investigados, el ex vocal Javier Muñoz, la ex subdirectora de control disciplinario Marcela Vaca y el ex director de asesoría jurídica Alex Palacios, mano derecha de Terán. Este último se sumó a los testigos. En su versión del viernes anterior ya había revelado que la destitución del juez Macías, quien llevaba la investigación de tráfico de influencias contra otros dos vocales, fue negociada a cambio de una nueva mayoría en el Consejo de la Judicatura, integrada por Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. Esta decisión la tomaron por el pedido realizado por Maribel Barreno, quien se encargó de conseguir los votos de Javier Muñoz y Wilman Terán para evitar el pronunciamiento en contra dentro del proceso por tráfico de influencias que conocía el doctor Macías. Para no llamar la atención en la judicatura, los vocales mantenían reuniones fuera. Dichas reuniones se daban en un centro comercial llamado Multicentro, el cual denominaba Cuarto de Guerra. Así también una suite en el Hotel Suiz Hotel que ocupaba Javier Muñoz. Dijo que los asesores de Terán y Barreno manejaban las direcciones provinciales de la judicatura para que no se acepte ningún recurso interpuesto por el juez Macías. Pero lo más revelador fue que los funcionarios cercanos a Terán recibían dinero extra por sus gestiones mediante la empresa de dos asesores de Terán. Fabricio Herrera y Santiago Cifuentes, a través de su empresa Herrera y Cifuentes Grupo Empresarial, se dedicaban a redondear el sueldo de los funcionarios del grupo de confianza de Wilman Terán. Dichos rubros que provenían del pedido de dinero y coimas por puestos de trabajo, así también como ciertos procesos judiciales. Todo esto será ampliado por el exfuncionario que comparte otro proceso penal con Wilman Terán por delincuencia organizada en el caso Metástasis.